Gracias Señor Gracias Señor por la sonrisa amable y por la mano amiga Por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce Por las flores y las estrellas Por la existencia de los niños y de las almas buenas Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas Por la existencia de los niños y de las almas buenas Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias